Una de las máximas del estoicismo, pilares estoicos, como Marco Aurelio, como Séneca, como Epictetus, que nos llevan a este aprendizaje de la filosofía como filosofía de vida, más allá de algo que lees, sino que algo que aprendes y que lo practicas día con día, una de las máximas del estoicismo es la dicotomía de control. ¿De acuerdo? Repito, la dicotomía de control. Estamos hablando de dos. Dicotomía de control, que es una de las máximas del estoicismo que podemos aprender. Es más, voy a aprovechar que aquí está el circulito de TEDx. Digamos que en este círculo están las cosas que están bajo mi control. De Oscar Delgado, bajo mi control. Y acá imaginemos que hay otro círculo donde están las cosas que no están bajo mi control. ¿De acuerdo? La filosofía del estoicismo nos dice que cuando nosotros nos identificamos, que para eso voy a compartirles una frase, que dice, cuando aprendas a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficiencia exterior. Repito, cuando aprendas a distinguir entre lo que puedes controlar tú y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficiencia exterior. Entonces, yo identifico lo que está dentro de mi control y lo que está totalmente fuera de mi control. Cuando yo aprendo esta frase que nos brinda la filosofía estoica, me vuelvo una persona mucho más asertiva. ¿Por qué? Porque habemos personas que de repente nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar. Y nos estresamos por cosas que no podemos cambiar. Que están fuera de nuestra área de control. Y curiosamente, queremos cambiar, por ejemplo, las emociones de otras personas, queremos cambiar las conductas de otras personas, cuando realmente la única que podemos cambiar es la nuestra, la que está aquí. Como dicen en psicología, tú apuntas con la mano a otra persona, yo apunto a ella, pero se me olvida que hay otros tres dedos que me apuntan a mí. ¿De acuerdo? Primero veo yo, yo que puedo cambiar antes de querer cambiar precisamente a alguien más. Y esto tiene mucho que ver, les voy a compartir una experiencia muy personal, muy, muy, muy personal. Y hago paréntesis porque cuando tú compartes algo emocional que tiene que ver con el dolor, hay que ser muy respetuosos y ser muy empáticos, que es una habilidad socioemocional, muy empáticos con el dolor de la otra persona, ¿no? Porque lo que le duele, por ejemplo, a ella, a lo mejor a mí no me duele, ¿no? O lo que me duele mucho a mí, que dicen, ah, es que Oscar se ahoga en un vaso de agua, a lo mejor a él no le duele, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y afrontamos el dolor de manera muy distinta. Curiosamente, yo ahorita tengo dos hernias de disco, que me duele aquí la espalda, de hecho si me agacho me duele. Traigo aquí un dolor desde hace ya meses atrás. Y tengo un muy buen amigo que estudió la primaria conmigo, que es traumatólogo muy exitoso, y él es el que me va a operar unos días más, ¿no? Pero bueno, él me decía, yo te puedo operar mañana si tú quieres, o el día que tú quieras, pero ¿sabes quién va a decidir la fecha de tu operación? La vas a decidir precisamente tú, ¿de acuerdo? Porque a mí no me duele, al que te duele es a ti. O sea, el dolor es tuyo. Por más que yo sea traumatólogo y tenga estudios y lo que tú quieras, el dolor es tuyo, y el dolor es algo que se estudia. ¿Sí? Hay una ciencia del dolor, por ejemplo, los paliativos, ¿no? Y dices, bueno, en esa ciencia del dolor, me decía, por más que yo haya estudiado, el dolor lo vas a definir tú, porque hay una curva del dolor, que incluso el dolor de una hernia, como la que yo tengo, que me duele al hacerle así, se mide en amperajes, ¿no? O sea, son amperes, que es la manera en la cual tus vértebras apachurran el nervio y todo el tiempo te está doliendo y te duele, bueno, a mí me duele toda la pierna izquierda, ¿no? Entonces, me decía, el dolor es esa parte tan interesante que hay que aprender, pero al final de cuentas lo decides tú y a cada uno de nosotros nos duelen las cosas de manera muy distinta. Por ejemplo, a nivel emocional, repito, algo que me puede doler a mí, a lo mejor a ella no le duele, pero eso es algo que hay que respetar y tiene que ver precisamente con el umbral del dolor. Por eso es que hay personas que están pasando por una situación sumamente complicada, pero manejan muy bien sus emociones, ¿no? Y después te platican sus problemas y dices, bueno, pues, ¿cómo le hace? Si se le está cayendo el mundo encima y todavía tienen la capacidad de sonreír, ¿no? Y hay gente que le pasa algo tan simple, tan sencillo y se le cae el mundo entero, ¿no? Pero repito, hay que ser muy empáticos con esa parte y saber cómo se siente nuestra persona cercana, nuestro prójimo, nuestro próximo, el que está ahí a un lado con ustedes y el que los está acompañando, ¿no? Y eso me llevó a aprender a enfocarme más en lo que sí puedo controlar. Repito, algo que nos cuesta a veces mucho trabajo, queremos cambiar allá cuando es algo que no depende precisamente de nosotros, ¿no? Un ejemplo muy sencillo del estoicismo es, por ejemplo, el arquero, ¿no? Cuando va a tirar el arco precisamente y que dice, bueno, el arquero tiene el control del arco, del tipo de arco que tiene, de qué tanta resistencia le da antes de tirar la flecha y qué tan concentrado está al tirar precisamente hacia el blanco, ¿no? Pero en el momento en que él suelta, ¿no? El momento en que él suelta la flecha hacia el punto, en ese momento pierde totalmente influencia sobre el resultado, ¿no? Dice la filosofía, hace cuenta que el ser humano juega el juego de la vida, pero bueno, si los que saben jugar ajedrez, pues tú mueves las piezas, ¿no? Pero al final de cuentas el universo, los dioses o en quien tú creas va a mover también sus piezas, pero al menos lo que está en tu control, pues moverlo bien, ¿no? El que juega fútbol puede entrenar toda la semana, puede prepararse físicamente muy bien, pero el resultado no depende de él porque hay alguien más jugando, ¿de acuerdo? O sea, yo me puedo preparar muy bien, sí, lo que tú quieras, pero el resultado no depende de mí al final de cuentas porque hay alguien más jugando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que mientras más rápido nos hagamos conscientes de eso, vamos a ser personas más congruentes, más virtuosas, más inteligentes a nivel emocional. Y aquí voy con este ejemplo de que en el contexto siempre va a haber situaciones que nos van a tratar de engañar o que nos van a tratar de influenciar. Aquí depende mucho de la inteligencia emocional que nosotros manejemos y también el conocimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, allá afuera, siempre hablo como nutriólogo, siempre nos van a tratar de mentir, ¿no? Por ejemplo, un jugo de naranja que me dice que es 100% natural, yo digo, bueno, pues obviamente entiendo que no es 100% natural si está embotellado y si tiene una marca, ¿no? Si me hablas de una leche que me dice que tiene 95% proteína y 35% más calcio, digo, bueno, pues si hay un poquito de conocimiento puedo entender que la leche es algo que yo no necesito, que si no la tomo toda mi vida no me va a pasar absolutamente nada y que si quiero proteína me voy a comer una pechuga de pollo, ¿no? No voy a tomar leche. O sea, si quiero proteína hay una pechuga, hay carne, hay atún, hay otras cosas donde puedo adquirir proteína, ¿no? Y si quiero vitaminas y minerales, bueno, pues como fruta. Hay gente que curiosamente consume un multivitamínico antes de consumir fruta y verdura, ¿no? Cuando la fruta y la verdura es más barata, ¿no? Que consumir algo que tiene un proceso. Hay muchas personas que consumen café soluble, ¿no? Y dices, bueno, si vivo en una tierra donde el café es buenísimo, es cafetero, pues ¿por qué no consumir café natural, no? ¿Por qué tengo que consumir café embotellado? Y eso tiene que ver precisamente con el conocimiento que nosotros tenemos que precisamente lo podemos inculcar en los niños desde muy pequeños, ¿no? Curiosamente nos enseñan a sumar, a restar, a leer, pero nos enseñan cómo funciona el cuerpo, cómo funciona una proteína, ¿no? Nos enseñan a respirar, nos enseñan a cosas básicas del funcionamiento humano que nos pueden llevar a ser personas mucho más, mucho más saludables, ¿de acuerdo? Y que eso sí depende de nosotros. Por ejemplo, la forma en la que yo me alimento, si yo soy una persona saludable o no, eso sí depende en gran parte de mí. Si alguien más, si los dioses, si la fortuna o el universo me manda una enfermedad, eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Eso ya está en el otro círculo, pero al menos yo me alimento bien. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Hay personas que consumen refresco toda la vida, consumen pan azucarado toda la vida y ya cuando les llega la diabetes le piden al astro señor, ¿no? Que les haga el favor de curarlos, ¿no? Cuando dices, oye, pues ayúdame tú también, ¿no? Ayúdame tú también con tus hábitos, con lo que consumes, con lo que haces, que eso sí depende precisamente de ti. Y eso es un nivel de conciencia al cual te lleva el estoicismo, que es precisamente la dicotomía de control que te va a llevar a ser una persona más congruente. ¿Qué es la congruencia? Cuando hablamos de dos líneas, es un concepto precisamente matemático, ¿no? Dos congruentes que van paralelas, que es la congruencia cuando hago lo que digo que voy a hacer. Algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay gente que quiere ponerse a dieta, quiere hacer ejercicio el lunes y llega el lunes y pues ni se ponen a dieta y ni hacen ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una incongruencia. Hay gente que va a misa el domingo y da la mano y la paz esté con usted y el prójimo y todo es paz y salen de ahí y ya le están gritando al del carro de enfrente o no le hablan del vecino o están peleados con el tío o están, ¿sabes? O sea, es como la paz esté con usted y bendiciones a todos, pero bueno, es como más un autoengaño, ¿no? De que me doy un autoengaño el domingo, pero ya en lo que actúo no es cierto, no es cierto, no soy incongruente ni siquiera conmigo mismo y es una cuestión de autogestión que la filosofía estoica te ayuda, ¿no? Primero gestiónate tú a ti y después trata de gestionar a los demás. Hay personas que no se gestionan ni siquiera solitas ellas, pero quieren gestionar a la demás gente, ¿no? Quieren gestionar las emociones de los demás y es, ¿no? Primero gestiona las tuyas, ¿no? Primero controla las tuyas, primero controla tu alimentación, la forma en que comes y ya después trata de controlar otras cosas. Y estas eran prácticas estoicas como el ayuno, como precisamente los baños fríos y demás, que hacían los estoicos y que confiaban en la capacidad precisamente del ser humano. ¿Por qué? Porque de repente normalizamos cosas que no son normales. Por ejemplo, en México, ya les decía, el contexto cuando te trata de engañar, nos hemos acostumbrado a un ejemplo simple. Aquí, hablo de la ciudad, donde hay gasolineras que te ponen incluso una lona que te dice, aquí sí te vendemos litros de alitro, ¿no? O sea, aquí sí no te engañamos, aquí sí no te robamos, ¿no? Y que lo puede ver una persona de otra ciudad o de otro país y te dice, uy, uy, ¿cómo es que? ¿Por qué esa lona de la gasolinera dice que aquí no roban, no? Que aquí sí te dan litros de alitro. Ah, es que yo ya normalicé que en mi ciudad la gran mayoría de gasolineras te roban la gasolina, ¿no? O sea, no te echan lo que tiene que ser. Pero ya lo normalizamos, ya lo vemos como algo común y las gasolineras lo usan como una estrategia de marketing. Imagínate lo grave de eso, a nivel nutricional es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el refresco te dice cero azúcar cuando yo como nutriólogo sé que no es cierto que tiene cero azúcar. Obviamente tiene otro tipo de endulzante con otro nombre que la gente no conoce, pero obviamente tiene azúcar, ¿no? ¿La leche no va a tener azúcar? Claro que lo va a tener porque si no, no va a saber a nada. Y si no sabe a nada, pues mejor toma agua. ¿Para qué te gastas en una leche de 50 pesos? Mejor toma agua, ¿no? O cambia el hábito, modifica el hábito, modifica la conducta, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Esa es la parte de no normalizar precisamente lo que no es normal, ¿no? Nos hemos adaptado a la enfermedad, por eso somos un país enfermo, un país con obesidad, un país que ya nos adaptamos a vivir así, ¿no? Pacientes que te dicen, oye, Óscar, es que yo soy muy estreñido, ¿no? Y pues tengo cinco días sin ir al baño, ¿no? Pero es que, Óscar, así soy yo, o sea, yo soy muy estreñido. Es que no es normal y ese es el problema, que normalizamos cosas aquí que no son normales. Y es, güey, espérate, eso no está bien. Va en contra de la naturaleza, del funcionamiento de tu cuerpo. Es como si no sacas la basura de tu casa en diez días. ¿Qué pasa? Pues tu casa se llena de microorganismos, ¿no? Se contagia toda tu casa. Es lo mismo en el cuerpo. Es lo mismo en el cuerpo. Y hay personas que lo ven normal. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes alimentos, pues el alimento se convierte después de cinco días en un desecho, ¿no? Por lógica. Y si no lo sacas, pues ese desecho que es dañino se queda en tus paredes intestinales que la van permeando, que la van dañando y después se convierte en un cáncer de colon, ¿no? Y es que me dio cáncer de colon, ¿no? Ya me diagnosticaron y es algo que estaba en tu control. ¿Por qué? Porque era tu alimentación. Era buscar un profesional. Era buscar la forma de alimentarte mejor. ¿Por qué no voy al baño? Pues no sé cuánta gente aquí consumió fruta en la mañana, ¿no? A lo mejor se comieron dos quesayas pero no consumieron fruta. Pero la fruta te da fibra y el agua te hace que funcione mejor tu sistema digestivo y el movimiento, que es mover, ¿no? Que es motivación, que es hacer ejercicio te ayuda a que haya flujo, ¿no? Si yo no me muevo, si yo no tomo agua, si no consumo fruta, evidentemente estoy trabajando para tener en algún momento tal vez estreñimiento y posteriormente un cáncer de colon, ¿no? Cosa que no está bien, cosa que no está bien y que sí está dentro precisamente de mi área de control. Entonces, eso, eso es lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, a los niños en la primaria, hay que meter este tipo de información, que sepan filosofía, que se sepan autogestionar. ¿Por qué? Porque son habilidades que actualmente se van a necesitar más en las gerencias, como ahorita que estaba Hegel en Dell, empresas muy exitosas donde yo prefiero gente que sepa autogestionarse en lo personal antes de querer gestionar a los demás, ¿de acuerdo? Que primero se controle él, que primero controle las emociones, y es educación emocional. No es fácil, claro que no es fácil, aprender matemáticas, memorizar las tablas, es lo más sencillo del mundo, las memorizas, pero ¿dónde está el aprendizaje a nivel emocional? Como la lectura, el niño, dice la mamá, es que el niño ya aprendió a leer, es bien listo, tiene cuatro años y ya sabe, incluso ya se sabe los números en inglés, bueno, los está memorizando a lo mejor, pero bueno, si ya lo sabe, pues que siga leyendo y que después de leer entienda lo que lee, porque una cosa es leer, pero que entiendas lo que lee, eso es otra cosa. Y ya un tercer punto que es donde muchos nos quedamos atorados, es en que ese niño se convierta en un niño lector, que ya aprendió a leer, ya entendió lo que lee, pues ahora que se convierte en un lector, por mes, le va a ayudar, claro que le va a ayudar porque va a ser una cultura lectora que va a ayudar precisamente a que la sociedad funcione mejor. Entonces, es esta parte de ser congruentes primeramente con uno mismo y posterior lograrse ser congruentes con la sociedad. También el estoicismo nos lleva precisamente a ser agradecidos cuando las cosas vayan bien. Yo puedo agradecer que mi hermano después de un proceso complejo, después otro de mis hermanos viajó para allá para hacer un trasplante de médula y toda esta cuestión después de cosas muy complicadas porque mandar sangre en avión era muy complejo, era como una, más que el oro molido, la sangre, papeles y demás. Entonces va mi hermano hay trasplante de médula y mi hermano pues ya está bien, está bien, está haciendo su vida bien y qué bueno, agradezco. Y la filosofía también me ha ayudado a eso, a ser agradecido cuando las cosas ya funcionan, cuando van bien y yo cierro con precisamente con esta parte les voy a compartir una frase que a mí me ayudó mucho a entender esta parte y a tratar de ser mejor persona, personas no somos perfectos, obviamente no lo somos, nos vamos a equivocar todo el tiempo pero hay que trabajar, hay que trabajar por ser cada vez personas más congruentes que nos van a llevar a ser personas más virtuosas. En tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para futuros contratiempos uno ha de aprovechar aquellos momentos en los que la fortuna nos sonríe pues un día nos sonríe y otro nos pone a prueba. Ojo con esta parte, uno ha de aprovechar aquellos momentos en los que la fortuna nos sonríe pues un día sonríe y otros nos pone a prueba u otros nos castiga. ¿De acuerdo? Ustedes van a sufrir en su momento o los van a poner a prueba en todo momento. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la vida la vida es dual no siempre va a ser color de rosa y eso es que hay que enseñarle a las nuevas generaciones a que sean niños más resilientes a que sepan que se van a topar con enfermedades de familiares con enfermedades propias con dolor pero que también sepan sepan gestionar el dolor porque es algo que se sabe gestionar y que se puede gestionar aquí arriba. Entonces si a ti ahorita no te duele nada si no tienes un familiar enfermo si a nivel laboral y económico estás bien aprovechalo y fortalece tu espíritu porque en algún momento puede que esto cambie ojalá y no ojalá y no pero si la estás pasando bien fortalécete sé virtuoso y sé congruente. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos